Gracias por ver el video. Muy buenos días, el doctor José Antonio. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarnos a Magda, a todo el Centro de Estudios Arqueológicos, tanto al doctor Octavio Fontales como a mí, José Antonio Serrano, me presento. Y para mí es muy grato porque este seminario, un programa regional para la protección del matrimonio arqueológico e histórico, que lleva un año, tiene un sentido especial para el colegio de la Universidad de México, en un sentido especial, por todas las vertientes que plantean a corto, mediano y largo. Esa es una de las cosas muy interesantes. Uno de los énfasis que nosotros estamos poniendo es en estos seminarios permanentes. Este es un buen ejemplo de esta posibilidad de organización, tanto entre centros, pero también con colegas de cada centro, de cada uno del colegio de Michoacán, pero también externo. Ese es un primer elemento general que me gustaría llamar a ti. La otra es la participación en el buclamiento social, con distintos actores sociales por parte de nuestras investigaciones. Como bien se señala en el documento que Magdalena, doctora Magdalena, me hizo llegar, hay varias vertientes interesantes para nosotros que, por supuesto, cuentan con todo el documento. Sí, claro, los diagnósticos, en primer lugar, que ese es uno de los primeros elementos de nosotros, los diagnósticos sobre el patrimonio y la conservación. Siempre hay que repetir, no a nuestros medios, sino a otros medios de evaluación, como decir, por ejemplo, o también a los de ciencias naturales, que no es suficiente resolver los problemas. Hay que primero identificarlos y saber cuáles son. Ese es el papel de las ciencias sociales. Siempre nos insisten en esta idea de que hay que resolver los problemas, hay que ir a resolverlos, hay que ser eficaces. Y nosotros lo que siempre respondemos de las ciencias sociales es que primero hay que identificarlos. Primero hay que saber cuáles son esos problemas y hacer una lista, y eso de las ciencias sociales es el básico. El otro elemento importante es la divulgación. Efectivamente, Magdalena, Rodrigo, Antonieta, tienen esta vertiente que el Colegio de Muchoacán es especialmente interesante, la divulgación, pero también la enseñanza del patrimonio. Es decir, esta divulgación, esta educación y esta conservación. Sin duda, este es un seminario que nosotros seguiremos apoyando, es muy bienvenido, ¿no es verdad? Rodrigo, Antonieta, y también Blanca, por supuesto, porque permite desarrollar esta parte social o de impacto social que es tanto que nos piden y tienen toda la razón a las instituciones de educación superior, pero también un elemento de investigación. El diagnóstico mismo es un elemento de investigación. El otro es ver con mucho agrado que aquí hay personas que están en una instancia, en una edad académica importante, que es el laboratorio de patrimonio. También eso es importante para nosotros. Entonces, pues bienvenidos varios colegas que están por aquí, que están ahora. Bueno, nosotros daremos tanto que yo daremos mucho seguimiento a este seminario. Sé que me gusta, me gusta el documento que se esté planteando acciones a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy importante. Sí nos aventaríamos a involucrar a otros colegas de otros centros. Soy seguro que otros centros también pueden participar, tanto por los de la historia rurales. Eso sería muy, muy importante también, pero esa es una medida general. Entonces, halago mucho que se haga este seminario y pues bienvenidos y ojalá buenos resultados, que estoy seguro que los de la historia. Daremos seguimiento con estos documentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a tu doctora Santana Serrano. Le pedimos por favor a la coordinadora del centro, a la doctora Blanca Maldonado, que nos den un asentro, por favor. Buenos días. No me queda más que reiterarles la bienvenida a este centro de estudios arqueológicos del Colegio de Mujacán. Y obviamente este tema da para mucho, y la prueba está en que ya es un primer aniversario del seminario. Esta iniciativa, por parte, tanto de Mata como de toda la línea de generación y aplicación del conocimiento, estudios para el patrimonio, ha sido un... Yo creo, considero que ha dado... ha favorecido un avance considerable en el tema y en el estudio de... Bueno, en la búsqueda, más bien, de soluciones y de propuestas para el tema sobre la preservación del patrimonio cultural. Nuevamente, gracias por su presencia y estoy segura que va a ser un... van a fomentarse discusiones estimulantes para todos los participantes. Muchas gracias a la doctora Magdalena García Sánchez que nos haga a favor de la introducción a esta sesión de trabajo y a este seminario que se está realizando aquí en el Colegio de la Excepción. Gracias, Chica. Comienzo por reiterar el agradecimiento al doctor Serrano, al doctor Octavio González, si la doctora habrá que abandonar su tiempo, pues es un gusto tenerlos de vuelta acá. Ya cumplimos un año que parece... se fue rapidísimo y en este año, bueno, esta es la tercera vez que nos vemos, pero nos hemos estado comunicando por vía electrónica desde nuestras respectivas trincheras. Hemos avanzado, me parece, en parte de los objetivos que teníamos previstos desde la Fundación del Seminario y a pesar de que les envié el documento a los miembros fundadores, pero me da mucho gusto tener a los colegas de la DIPA aquí, igual les haremos llegar el documento para que se integren y tengan más condiciones para la discusión. Sí me gustaría rescatar que hemos trabajado como en dos vertientes. La primera fue, desde luego, mostrar nuestros casos de éxito. Estas acciones en donde todos, en mayor o menor medida, comenzamos a aplicar estrategias que dirigía a ser de la preservación del patrimonio arqueológico e histórico fundamentalmente. Y, pues bueno, a todos nos salió bien algo. Entonces, la primera vez que nos reunimos, nos aplaudimos y nos dimos propina y nos dimos a rapachito porque encontramos que habíamos hecho algo en el buen camino. En este sentido, destaco estos puntos. Primero, la divulgación educativa para involucrar al público no especializado en las labores de protección del patrimonio arqueológico e histórico. Siempre señalo de estas apellidas. Hemos utilizado talleres, exposiciones temáticas, visitas guiadas, atención a los niños de las escuelas que vienen a trabajar con nosotros. Escuelas que van desde la educación básica hasta la educación media y media superior. Hemos trabajado también en la divulgación lúdica, en donde se ha trabajado con la lectura del paisaje y también con visitas guiadas, con juegos, con caminatas y hasta con paseos en bicicleta. Trabajamos también en la planeación como parte de las estrategias necesarias que debían estar involucradas en el salvamento arqueológico. Un poco lo que comentaba el doctor Serrano ahorita. Se trabajó también sobre la elaboración de diagnósticos como una herramienta fundamental para dar cuenta de dónde se encuentra esta relación sociedad-paprimonio-arqueológico-histórico. Trabajamos también con el tema de la fundación de museos comunitarios y su vínculo con las poblaciones locales, con autoridades civiles y con otra serie de actores sociales de las cuales trataremos algunas el día de hoy que han intervenido en el quehacer de nosotros como comunicadores. Trabajamos así mismo la sociabilización del proceso de investigación arqueológica, particularmente este que es tan espectacular como la excavación. De hecho, es algo que identifica mucho el quehacer arqueológico. Entonces, se aprovecha este proceso metodológico, la excavación, dirigida a distintos grupos de edad como vía para el acercamiento al patrimonio arqueológico. También se trabajó en la búsqueda de estrategias óptimas para la divulgación educativa. En aquellos casos se equipara un desconocimiento total, total con respecto a los bienes patrimoniales. Trabajamos también sobre la necesidad de informar y está señalado acá y todavía mejor formar, no solamente informar, recursos humanos a nivel profesional, arqueólogos, historiadores, arquitectos, historiadores del arte, todos aquellos que quieran estar involucrados con el compromiso de incorporar estrategias sociales para la preservación del patrimonio en sus proyectos de investigación. Se comentaron aquí como les decía hace un momento estos casos como la parte exitosa, lo bien que nos fue y la siguiente sesión del seminario que fue ya hace poco más de medio año, trabajamos aquello que no nos salió tan bien, los casos, no de fracaso pero sí de enseñanza porque nos mostraron en dónde están estas áreas débiles que hace falta fortalecer. Uno de estos elementos que identificamos fue la participación masiva del público a los eventos de la intervención. Uno los invita con toda la buena intención de incorporarlos a estas estrategias pero si a tu llamado atienden 200 personas entonces como que no estamos preparados para enfrentar tal cantidad de gente. También se tocó el tema de cómo lidian, cómo lidiamos los invulgadores, los comunicadores con los apoyos trienales, cuatrienales o seccionales de las autoridades en turno en los lugares donde uno trabaja. Otro problema que se expuso fue cómo trabajar conjuntamente como científicos sociales con cronistas o los autodidactas que están, que tienen el reconocimiento de la sociedad en la que ellos se les encuentran y que cuestionan de alguna manera qué hacer de los que sí sabemos aquí entre comillas, y pues de qué manera poder acercarnos a trabajar con ellos. También trabajamos la necesidad de formar personal capacitado para dar seguimiento a los programas formales para la preservación del patrimonio. Es decir, no basta con abrir un museo o con inaugurar alguno de los bienes patrimoniales para su visita sino dar un seguimiento sistemático tanto como investigadores tanto como responsables de estas acciones. Trabajamos también cómo reconocer, recuperar o reconstruir el valor patrimonial de los bienes que representan una etapa de la historia de nuestro país para evitar su destrucción y promover su preservación. Un poco en reacción a esto que mencionaba yo hace un momento en donde identificamos que la gente de cierta generación realmente no tiene ni idea ni conciencia de lo que uno identifica como un bien patrimonial y no porque no se los hayan enseñado en la escuela o nadie les haya dicho que eso es un bien patrimonial o el otro lado de la moneda en que uno decida que eso es un bien patrimonial sino porque como vimos hay canales de transmisión de este saber de este reconocimiento que han sido mermados. Finalmente también se planteó este problema que muestra la necesidad de convencer convencer entre comillas convencer a nuestros pares académicos para que reconozcan que las actividades dirigidas a la preservación del patrimonio arqueológico histórico son o debieran ser parte de los proyectos de investigación o bien y aún mejor un área de trabajo fundamental en nuestras instituciones. Esto nos lleva a plantear este problema con estas preguntas. Los arqueólogos y aquí podemos incluir los historiadores del arte los historiadores los científicos sociales deben justificar como actividad académica sus actividades de divulgación educativa si uno tendría que justificar la necesidad de hacerlo la divulgación debiera ser reconocida como una línea de investigación nosotros planteamos nosotros planteamos que sí ahora hay que poner esto en términos de pares académicos muy bien fundamentado muy bien argumentado y demostrar además de los propios hechos la necesidad de trabajar en la divulgación pues bueno nos toca ahora es parte del objetivo más importante de esta reunión trabajar en la etapa de la propuesta algo que tenga un alcance regional como ya vimos cuáles fueron los casos de éxito ya vimos cuáles fueron los casos que no nos salieron también el objetivo principal de esta sesión es ver cómo encauzamos este aprendizaje de los dos casos anteriores a unas propuestas y seguiremos trabajando en la identificación de problemáticas también y en la identificación de mejores estrategias ¿no?